Hoy Al final vencí una seta presa en mi piel Y ahora pregunto mil veces por qué, por qué Si tanto te amé Y aún despierto envuelta en llamas Si tanto te amé Que sobra parte de esta cama Tanto te amé Y aún le hago el amor a tu mamás Si tanto te amé Que hay un puñal en mi garganta Si tanto te amé Que en otro cuerpo soy escarcha Tanto te amé Pero decirlo ya no me sirve De nada ¿Quién puso estrellas donde estaba el sol? ¿Quién dio paso a tanta oscuridad? ¿Quién nos dejó el dolor? Al final venció la seta presa en mi piel Y ahora pregunto mil veces por qué, por qué Si tanto te amé Si tanto te amé Y aún despierto envuelta en llamas Si tanto te amé Que sobra parte de esta cama Tanto te amé Y aún le hago el amor a tu fantasma Si tanto te amé Si tanto te amé Que hay un puñal en mi garganta Si tanto te amé Que en otro cuerpo soy escarcha Tanto te amé Pero decirlo ya no me sirve De nada Si tanto te amé Si tanto te amé Tanto soñé Al final venció la seta presa en mi piel Y ahora pregunto mil veces por qué Si tanto te amé Tanto soñé Si tanto te amé Y tanto te amé Y tanto te amé Que no me sirve de nada Si tanto te amé Tanto soñé Y aún le hago el amor a tu fantasma Ya estoy perdiendo la calma Y aún le hago el amor a tu fantasma Y aún le hago el amor a tu fantasma Y aún le hago el amor a tu fantasma Y aún le hago el amor a tu fantasma Y aún le hago el amor a tu fantasma Y aún le hago el amor a tu fantasma Y aún le hago el amor a tu fantasma Y aún le hago el amor a tu fantasma Y aún le hago el amor a tu fantasma Y aún le hago el amor a tu fantasma Y aún le hago el amor a tu fantasma Y aún le hago el amor a tu fantasma Y aún le hago el amor a tu fantasma Y aún le hago el amor a tu fantasma Si tanto te amé, tanto soñé Si aún despierto envuelta en llamas Que sobra parte de esta cama Si tanto te amé, tanto soñé Y de nuestra habitación se apodero el dolor Angustia y rencor Si tanto te amé, que aún despierto envuelta en llamas Si tanto te amé, que sobra parte de esta cama Si tanto te amé, que aún le hago el amor a tu fantasma Si tanto te amé, que otro cuerpo soy es cancha Si tanto te amé, que aún despierto envuelta en llamas